¿Qué tal damas y caballeros? Aquí es Spider Potter Fan. Este video debía ser listo la semana pasada, solo les estoy avisando. Pero ocurrieron cosas familiares. Bueno, antes de empezar este particular video, les quería avisar que mi amiga Anxie, de quien ya les he hablado antes, va a empezar a hacer animaciones, así que subió una recientemente. Si quieren verla, pues den click al link que está en la descripción. Y si les gusta, pueden suscribirse. Va a hacerlas en inglés, así que... Hay una pequeña ayuda para mi querida camarada. Ok. Si vieron el título, de seguro se imaginan de qué va esto. El último video sobre Fridge tuvo un éxito fantástico. Y decidí hacer otro. Solo que iré haciendo de varias series. My Little Pony lo retomaré de vez en cuando, pero... Vamos a hacer Fridge de varios programas. Y vamos a arruinar la infancia de algunos de ustedes. Y en esta ocasión, uno de mis favoritos. Las chicas superpoderosas. Verán, checando la página de Fridge de las chicas superpoderosas, no hay mucho, realmente, dentro de la grandeza de Fridge. Lo inteligente, lo brillante. Así que en esta ocasión daré 10 datos de Fridge, pero van a estar repartidos. Voy a dar 5 datos de Fridge de genialidad y 5 de algo que no les he comentado. Horror de Fridge. Oh, sí. Vamos a traumarlos un poquito, ¿ok? Así que, comencemos con este especial de Fridge. Bueno. Uno de los primeros que me llamó la atención. Tengo muchos amigos que tras ver el capítulo del mimo, no sé si lo recuerdan, es donde cantan la de... ¿Se recuerdan el mimo? Bueno. Tengo amigos que piensan que lo del mimo, la forma en la que le parten la madre al payaso al final, fue muy pasada, realmente. O sea que fue demasiado brutal hasta para las chicas. Pero piénsenlo. El programa dio una lección muy importante en ese capítulo. Si cometes un error demasiado grande, No va a bastar con disculparte No va a ser como que te disculpas y Oh pues ya estuvo No, no, no Si debe haber un castigo Muchos programas no se atreverían a tocar eso Para las chicas superpoderasas les valió madre El payaso dijo lo siento y una si le partieron la madre Así que si Este capítulo les dio una lección muy importante a todos ustedes Decir lo siento no basta No basta la mayor parte del tiempo A ver El segundo dato es un poco interesante Solo piensenlo ¿Por qué Saltadilla es tan Propensa A crímenes? ¿Por qué parece que todo lo malo en el mundo pasa en Saltadilla? Solo piensenlo Él Es decir en pocas palabras el demonio Vive Cerca de Saltadilla Quiero decir su base se hizo que las chicas superpoderas Pueden llegar rápidamente a donde sea que Él vive Así que solo piensenlo Tal vez él vive demasiado cerca de Saltadilla Tal vez sea su presencia la que provoca Que el mal vaya directamente hacia esa ciudad Es básicamente el diablo invocando la maldad a una ciudad pequeña Un poco perturbador si me lo preguntan Pero interesante Tal vez sea por eso Y hablando de él Sabemos que se usa ese término para no decir El demonio Claro está Pero si tomamos su nombre en inglés Podemos ser una crón Un Podemos tomar las siglas H-I-M Y queda una expresión un poco común allá en Estados Unidos His Infernal Majesty Su Majestad Infernal De un poco más de miedo ahora ¿no? Este es uno que me encantó Para el cuarto En la película Cuando viajan al zoológico Hay que recordar que las chicas le hacen varias preguntas a Mohojojo Son las siguientes En Por si a veces en respecto al plan que tiene Mohojojo Para salvar el mundo Como le tienen las chicas superpoderosas Pero en realidad es para dominar el mundo Estas son las preguntas Y las respuestas claramente ¿Crees que estarán sorprendidos? Oh sí ¿Crees que seguirán enojadas con nosotras? No La habrán olvidado ¿Nos amarán? Sí Lo brillante en este diálogo entre las chicas y Mohojojo Es que Solo piensen esto En algunas culturas el número 4 Es Relacionado con la muerte O con la maldad o la mala suerte Les recuerdo que pasó con la cuarta chica super poderosa Los escritores son unos ojetes Y aquí es donde empieza el trauma Si, eso no fue trauma, eso fue genialidad de refrigerador No fue Horror de refrigerador Ah si, si no quieren que sus infantes Están destruidas No escuchen esto, pero aquí vamos Cinco de horror de refrigerador Todos en cuenta la película Que fue mucho más oscura Y extrema que la caricatura regular Pregúntense Pregúntense ¿Cuánta gente perdió sus hogares O murió durante el ataque De Mojojo a la ciudad? O mejor aún ¿Cuánta gente murió cuando las niñas Estaban jugando a las traes? Porque vimos la destrucción de la ciudad No creo que Curiosamente Nada haya salido ileso Un poco perturbador cuando lo piensan Ahora Sexto Digo séptimo Hay un capítulo No sé si lo recuerdan Donde la princesa Hace legal el crimen Y entonces la gente puede robar A sus anchas Y todo eso Todos los crímenes son legales Sé que es un programa para niños Pero Pensemos en crímenes como Asesinato y violación Ven a dónde voy con esto ¿Verdad? Ah Otro clásico Si lo recuerdan Hay un capítulo Donde Mojojo No de este Él Le deja una serie de acertijos A las niñas Y tienen que resolverlos O si no El profesor pagará El desayuno Pero Piénsenlo Las chicas fallaron Ahora Imaginemos Que él Hubiera usado Esa misma Estrategia Pero para hacer algo Realmente malvado Las chicas fallaron Y en este caso Fue para algo insignificante Como pagar un desayuno Pero si hubiera pasado Con una situación De verdadero peligro Ups Oh Aquí viene otra buena Ya en la recta final De este video En aquel capítulo Donde las chicas superpoderosas Viajan al futuro ¿Lo recuerdan? Que descubren que Si ellas se van La ciudad Se va al carajo Solo Pensemos Uno de los detalles Más tristes De esto Aquí se establece Que cuando las chicas No estén Él Va a tomar el control Eso significa No solo que las chicas Tendrán que estar En saltadilla Por siempre Sino que Tendrán que ser Super heroínas Toda su vida O sea Si alguna vez Se quieren retirar Lo siento No pueden Tienen que salvar A la ciudad Cada vez ¿Y qué pasará El día que mueran? ¿La sustancia X Es hereditaria? ¿Habrá alguien más Que tenga que seguir El mismo destino? Una infancia muy triste Si me la preguntan Y vámonos Con uno Que Vámonos Ahora Y de acá Vemos este video Con tal vez Uno de los que Me parecen Los más tristemente Graciosos Hay una escena En la película Si no se equivocan Si lo recuerdan bien Donde Burbuja y Bombón Salvan a un bebé Y se lo dan a una mujer ¿Lo recuerdan? Pero apenas se van Se escucha a la mujer Diciendo Esperen Este no es mi bebé Es un chiste gracioso Pero piénsenlo Si ese No era su bebé ¿Qué le pasó A su bebé? O más importante ¿Qué fue de la mamá Del bebé Que tiene ella? Y así Uno de mis chistes Favoritos de la película Se volvió Completamente deprimente Es sorprendente Cuando vemos que En la sección De horror De refrigerador Hay más entradas Que en Lo que es La genialidad De refrigerador Pasa con muchas series De hecho My Little Pony Tiene secciones propias Para ambos Para ambos géneros No encontré No hay mucho De genialidad De la chica super poderosa O al menos Que se puede entender Fuera de la versión En inglés Espero que este video Les haya mostrado Que hasta en sus programas Favoritos Hay cosas que No notaron Hace años Y hay cosas que Muestran que El mundo Que solían ver entonces Tal vez sea un poco Más oscuro De lo pensado Esperando que hayan Disfrutado este video Solo les digo Soy Spider Potter Fan Ay perdón Y me despido SPF Fuera